muy buenas familias hoy os traigo una táctica como siempre después de un parche para intentar sacar el máximo provecho al juego posible yo en este caso voy a traer la 4231 aunque si queréis jugar con dos delanteros la 4222 también sirve muy bien vale después del parche han cambiado muchísimas cosas os lo voy a ir explicando poco a poco el equipo no le hagáis caso estoy haciéndome los swap vale si tengo ahí seis jugadores de alemania que tenga diabetes dentro del capital no lo hagáis caso a esto que hay gente siempre que me lo critica así es que como me va a enseñar una táctica si estaba con el centro del campo con diabe y no sé qué son táctica para los suaves vale 4231 después del último parche la verdad que el juego cambió bastante y los pro player esto no te lo van a enseñar porque realmente no te van a decir el truco para jugar de la mejor manera posible no porque tú no lo sepas sino porque no van a subir un vídeo con sus truquito lo que han descubierto para que la competencia se los copie vale entonces ya que me venga a referir un pro player si descubre algo en el juego no lo va a publicar por aquí para que alguien que es directamente competencia suya lo sepa en el último parche ha metido una cosa el pase dirigido ya deja de estar tan chetado como antes y ahora lo más meta es desmarque en ataque porque el posicionamiento de los delanteros no es tan torpe y vamos a tener más líneas de pase clara vale yo creo que es bastante lógico normal no es por tirar de mierda es normal se gana la vida compitiendo con el tema de los partidos de fifa y no van a decirle sus secretos a la competencia porque igual que es un vídeo lo veis tú subo un vídeo lo ve el rival entonces no te van a decir cómo van a jugar para que los defiendan o le cojan lo mejor que ellos han descubierto hay mucho detrás del tema pro player hay gente dedicada a probar cosas dentro del juego para decirle tal o esto funciona aquí hay un bujo aquí hay un fallo es lo más normal del mundo vale estilo defensivo equilibrado anchura 40 está muy chetadora meterte desde banda y antes de llegar al área dar un pase al delantero que te está tirando un desmarque y tu alterar se queda como groggy y le llega el balón entonces simplemente haciendo un movimiento o dando un pase al punto de penalti el rival se queda quieto si ponemos menos vamos a dejar la banda muy descubierta para que pueda entrar a línea de fondo y dar pase de la muerte y si ponemos más vamos a dejar un espacio muy grande entre nuestro central y el lateral vale profundidad 45 el meta actualmente es tener el equipo un poquito equilibrado ni muy atrás porque es difícil más defender porque te van a entrar con muchos espacios y el rival sabe jugar y si metes muy arriba pues si tú vas a dominar en campo rival pero realmente te van a pillar también más la espalda entonces 45 de momento es lo que yo probaba que va mejor plan de juego equilibrado creación de oportunidades ya sabéis que pase dirigido siempre está muy meta pero vaya a flipar con desmarque en ataque anchura 45 queremos tener línea de pase cercana después del último parche el tema de pase y los movimientos notó el juego bastante raro y anchura 45 para tener líneas de apoyo cerca me viene muy bien el futbolista en el área 6 corner 2 y faltan 2 y ahora nos vamos a formación la 4 2 3 1 y las instrucciones en portería aquí he notado últimamente que moviendo el portero con el r3 llega un momento en que el portero no te hace caso si le pones guardameta libero y sala por los centros así que lo puesto en equilibrado porque es que intentó mover al portero y después la máquina automáticamente saca al portero aunque yo le estoy diciendo que no de forma manual entonces en equilibrado me va bien se quita para ver lo otro lo pone vale pero de momento ya te digo que me funciona bastante bien es ponerlo en equilibrado después del último parche los centrales no ponemos nada los laterales solamente le vamos a poner avance vale y aquí en actitud ofensiva en equilibrado y al otro exactamente igual avance vamos a necesitar apoyo y vamos a necesitar que cuando nos quiten la pelota tengamos al lateral un poquito arriba para hacer una presión y que tengan menos líneas de pase el rival ya sabéis que la línea de pase y uno de los trucos de la gente profesional es siempre estar encimando a un rival al que lleva la pelota para que no le dé mucho tiempo a pensar o tirar del desmarque manual y tal cuanto más rápido llegue al jugador que tiene la pelota mejor de hecho lo veréis se veían del verga no veían y siempre lo veis con el r2 flechado al jugador que tiene la pelota porque es lo que mejor funciona le puede quitar la pelota y le corta línea de pase y le puede sobre todo dejar de que no piense la jugada que quiera hacer en el centro del campo el centrocampista más defensivo quedarse atrás al atacar y aquí vamos a poner marcaje de bandas que viene por defecto porque queremos que cubran un poquito el hueco que van a dejar los laterales y sube de hecho te lo pone defiende las bandas descubiertas si el compañero no está marcando o sea si el lateral ha subido él te va a hacer la cobertura pero no va a tirar siempre a defender a banda que esto mucha gente lo pone siempre marcaje en el centro porque piensa que siempre se va a quedar en banda el centrocampista no el centro campista se va a quedar ahí a no ser que el lateral esté arriba y te va a hacer la cobertura que realmente viene bien y aquí el otro que es un poquito más ofensivo cortar línea de pase los mco de banda que son un poquito tirando extremos vamos a ponerle bajar a defender y abrirse a las bandas ya sabéis que aquí van a estar un poquito de extremos pero vamos a tener la recepción de balón también una línea de pase corta bajar a defender y abrirse a las bandas los dos el mco que para mí es clave este fifa creo que el mco está muy bien lo que pasa que claro si te gusta jugar con dos delanteros está acostumbrado a jugar con dos delanteros el mco quizás se te queda corto pero si te gusta mucho dominar y tener en el centro del campo presencia y llevar un poquito la batuta del partido el mco es bastante clave aquí vamos a ponerle entrar al remate para que en ataque se llegue a convertir en un segundo delantero pero siempre va a tirar un poquito más de atrás vale y en el delantero vamos a ponerle desmarcarse y bajar a defender me está funcionando mucho va a ponerle bajar a defender para no tener que de forma manual dentro del partido poner la flechita para que bajen los delanteros y esto lo que va a hacer es que el delantero junto a la profundidad que tenemos en ataque vaya replegando un poquito y la defensa rival deja un poquito de hueco y si tú defiendes bien el rival al final teniendo posición lo que va a hacer cada vez más la máquina le va a subir le va a tirar para arriba la línea defensiva esto que pasa pues si tú recuperas y le pegas un balón al mco o al delantero va a tener 30 o 40 metros de distancia para llegar a portería va a generar espacios no va a tener al típico rival encerrado atrás defensa y tal funciona muy bien una táctica dominando una táctica para llevar el dominio del partido las tácticas anteriores han dejado de funcionar no nos deja de funcionar siguen siendo muy meta de hecho yo las sigo teniendo y funcionan muy bien lo que pasa que está es actualmente la táctica para sacarle el máximo por partido posible al juego ya sabéis que también voy trayendo variable porque mucha gente dice pues me gusta jugar con dos delanteros me gusta jugar con tres defensas me gusta jugar con cinco defensas voy trayendo tácticas más o menos después del parche para adaptar un poquito a los estilos de juego vale de hecho mucha gente me lo pide sube la 433 sube la 4141 pero si son realmente bastante malilla a la hora del meta de los juegos no voy a tener una formación que no va a funcionar a mí a nivel visitas me viene bien porque a la gente le interesa pero si son una mierda no te voy a traer la 4141 estando a la 4231 que está brutal o la 4222 que está brutal o la 5212 que es bastante meta defensiva para llevar el ritmo del partido y tal entonces yo siempre que te traigo una táctica va a tener un sentido y sobre todo eso después de los parches los cambios para sacarle el máximo partido posible al equipo para que te salga lo más rentable y lo más fácil para ti que la máquina sea un poquito más coordinada que no te dejen tanto hueco atrás que lleguen más facilidad arriba por ejemplo el detalle ese de pase dirigido a desmarque en ataque la verdad que cambia bastante